¡Nosotros! ¡Hola guapaya! ¡Gracias! El panino con el prosciutto era l'antipasto del colazzo. Ahora vale una bella empanada. ¡Fai con la lengua! ¡Sofir! ¿Qué haces? ¿Qué te viste? ¡Aquí te hayas poco o no! ¡Yo! ¡Mmm! ¡No es bello! ¡Mmm! ¡No hay! 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 ¡Bueno! ¡No hay! 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 ahora vamos a hacer una bella foto panoramica ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo hacer que hacer un cambio? ¿Dónde está? Lo voy a hacer ¡No! Lo voy a hacer Cuando literature ¡No! Después de una cena con un cappuccino y arrodolados con chocolate o con crema, abbiamo preso quelli che si dice siano i churros più buoni di Valencia, siamo qua, zucchero, e' pane fritto dolce e morbido. Oh la soledad, magna dupla sencia, che prestaccio un viso, de saluto di un bifo amico, e te encuentro su un omar. Spada da Strava. Ah, ma quante... Quindi esistono ancora. Dai, spada. Ah, voglio che uscire anche un pezzi. E prestaccio un viso, de saluto di un bifo amico, e te encuentro su un omar. E' un bello. Oh, mia madre. Spada da Strava. E' un peperoncino sia! Purtroppo, stiamo tornando. ¡Torbo! ¡Gracias! Hemos comprado un... ...el prosciutto... ...e un kilo de riso ...per no sbagliare... ...per no sbagliare... ...prima de partire un bel panino!